Tenemos que arrancar ya muy, muy tempranito con el sorteo de siempre. ¿Por qué? Porque hay importantísimos premios y Ceci ya está ahí en la cuponera. ¡Sí, Andrea! Y vamos a ir contando, vamos a ir contando, bueno, cuáles son los sorteos de hoy. A ver, Ceci, estás revolviendo. Sí. Vamos a decir que específicamente, bueno, hay un sorteo de 10.000 pesos, ¿eh? 10.000 pesos. Sí, ¿qué más? Pero además hay una cena para dos personas de El Criollo, un premio sorpresa de Iglu y un premio sorpresa de Dana. Recordamos al ganador que se van a comunicar con él para, bueno, hacerle acercar el premio. Vino Pigo, se sentó como esperando que saque su cupón, no sé, Pigo. Te digo, ¿cómo haces para participar del sorteo de tarjeta? De tarjeta siempre vas y haces una compra en Farmacia Central o del Centro. La tarjeta te la dan de forma gratuita. Con cada compra que haces, vas sumando puntos, después de esos puntos vas y lo canjeás en el local de tarjeta siempre, que tiene unas cosas divinas. Y además ya estás participando, todo gratuitamente, ¿eh? Estás participando del sorteo. Vamos de abajo para arriba con los premios, André. Bueno, entonces vamos por, a ver, un premio sorpresa de Dana, Dana Lencería. Muy bien. Yo te voy alcanzando, así que, Pigú, vamos con la cámara y vos vas escribiéndolos, André. Dale. Florencia, ay, miren qué apellido, Viracutrits. Viracutrits, bueno, que vive en Ascuénaga al 100, Florencia se ha ganado, acompáñame, Pigú. Acompáñame con la cámara. Florencia se ganó el premio sorpresa. Ahí está, muy bien, excelente. Y ahora vamos con, y ahora vamos con el premio sorpresa de Iglu. Iglu, a ver, a ver, a ver, qué rico, un helado, una torta helada de Iglu. Bueno, sorpresa, ¿eh? Luisina Paradich, que vive en Brancen al 1200. Luisina es la ganadora del premio de Iglu. Ay, qué lindo, me siento la escribana. Ay, por favor. Bueno, qué suerte, Luisina. Sí. Vas a comer algo muy rico. Bueno, vamos ahora por la cena para dos personas de El Criollo. Muy bien, saco, 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 cena del Criollo. Es Paula Belén Liebore, que vive en Uriburu al 200. Muy bien. ¿Y qué más? Y ahora vamos por el premio gran, el sorteo de los 10.000 pesos. Cecilia, revolve bien. Sí, Andréa. Vamos. Ay, chicos, 10.000 pesos de tarjeta siempre. Gracias, como siempre, a los chicos de Farmacia Central, del centro. Un beso para todos, como siempre tan amorosos. Y se vienen los 10.000 pesos. Mirá qué cupón largo. Qué lindo. Bueno, bueno, a ver, ¿dónde está el número? Ah, no, este no es, esto es un ticket. Ah, este es un ticket. No es este, no es el cupón. Se ha traspapelado. Vamos. Vamos con los 10.000 pesos, claro, por eso era largo, era ticket, no cupón. Bueno, se lleva los 10.000 pesos María Laura Mónico, María Laura Mónico, que vive en Guatemala al 1.500. Así que ya se ganó, se van a estar comunicando con ustedes. Para coordinar, Andrés, día y horario. Tengo todo acá y le estoy poniendo lo que cada uno se ganó, para que las chicas tengan buena referencia. Así que aquí están todos, todos los ticketsitos, así que van a ir, por supuesto, para las chicas de siempre, que son las que fiscalizan absolutamente todo. Genial, me encanta. Muy bien.